... Hay dos gigantes genios que en la historia Con mil aurreles, coro de fama Bolívar Adalí de la victoria Sucre el de mi tierra soberana Los dos lucharon por el más fecundo Ideas de inefable probidad Y alcanzaron la gloria de este mundo Dándole a medio mundo libertad Y alcanzaron la gloria de este mundo Dándole a medio mundo libertad Bolívar, cual Jesús al peregrino Sucre como a ver sacrificados Los dos forman el alma del soldado Y américa brindó mejor de sí Ellos son ideal bolivariano Que nos conduce hacia las otras buenas Y la fe que circula por las venas De nuestro corazón venezolano Y la fe que circula por las venas De nuestro corazón venezolano Pues después de esta tierra capitana Donde nos prosperó la piranilla Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie se le trajeron, profa en el suelo del libertador. Con el ejemplo tucho lucharemos, hasta poner en punta el invasor. Con el ejemplo tucho lucharemos, hasta poner en punta el invasor. Por eso hay esta tierra, capitán, a donde no prosperó la piranilla. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie se le trajeron, profa en el suelo del libertador. Con el ejemplo tucho lucharemos, hasta poner en punta el invasor. Con el ejemplo tucho lucharemos, hasta poner en punta el invasor. ¡Fuera! 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 Gracias.